¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sabes? Es una gynica chanera, que lo exodrómise en la vida. Puedo ayudar a ti ayudarte, pero no creo que no te acuerdas. Yo creo que las personas a estas gerenciadas así. O que no hay que hacer, no hay que hacer. ¿Quieres decir que el dolofón es gerenciado y no hay que hacer? Sí, así creo. No hay nada, Nina. Todos los hombres con la justicia, cambian. Yo no creo que cambian, nadie cambian. El Lúquo, se sarkovoro. A la vez o griego, se sarkovoro. Se perecha, intenta que se sarkovoro. Es muy importante para mí. ¿Qué me quiere decir? Me lo recuerdo. Me lo recuerdo. Ella me lo recuerdo. ¿Qué me lo recuerdo? ¿Hay algún otro que me pueda ver? ¿Tie mi madre me? ¡Ah! Ahora me recuerdo. Nosotros nos hicieron. ¿Tienes que sabes? Ese día no se olvidaré. Ella me dijo. ¿Qué me dijo. ¿Quién es tu madre? ¿Tiene que lo que me quiera... ¿Tienes que te kan da la vía? No se me lo recuerdo. Ella me dijo. ¿Tiene que es la verdad que un hombre que te quiera... no puede ser! ¿A ustedes no hayan, señorita? ¡Porni! ¿Cómo, ¿qué le llamaste? ¿Cómo se llamaste? ¿Qué tal, Marisa? La Nitsa Calé, una chontera, una chontera del fútbol. ¿Qué tal? La Nitsa Nicolau. La Nitsa Nicolau. Sí, y me traece que tengo nunca antes de que empieza con él. Me lo sentía. ¿Qué tal? ¿Cuándo te pere? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué você quer deciris que se v widen las cámaras? ¿En qué? Encajiste. Oye, né, está en la cámara. ¿Lipón, escucha si tú te vas a ir, ¿qué te vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que se v participa en la cámara? ¿Vas a poner las cámaras, pero no se está conectada en la cara para que no se se sabe quale. ¿En la cámara? ¿Lo tienes que hacer, oh my gás? ¡Brabajo, los cható! Y puse. ¡Sus, chaco! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I heard the decision for the safety of them. Very nice. Very nice. The director did what I asked him. Very nice. You know I asked him. And I told you... I thought this was a good thing. And then at the end of the situation I would send you the next time. Yes. And then... Oh, no, no. I didn't put that in there. I didn't put it... There at least. ¿Qué es eso, Emilia? ¿Qué es eso, Emilia? ¿Qué es eso, Emilia? ¿Qué es eso, Emilia? ¿Qué piensan? Enca. Enca, enca, vamos a hablar. ¡Anita! ¿Qué es? ¡Cállame, te puse un poco! ¡Cállame, te puse un poco! ¡Cállame! ¡Cállame, te puse un poco! ¡Cállame! ¡Cállame, me puse un poco! ¿Pravedos para que no te puse a tu? ¿Pues? Pues, ¿checes una coda con el que tiene la comprencia con el Michael? ¿Por qué no te puse a comprar? ¿Pues, ¿qué es eso? Pues, ¿por qué es el contrario? Decíso ¿qué tal vez?! ¿A todo uno lleve? ¡Cállame, así que! ¿Pues, para que no te puse a comprar? ¡íspecé, ¿qué es eso! ¡Vaya te puse! ¡Listo! Eso es lo que se va a hablar. ¿Por qué no le miren si puedo hacer algo que voy a pular? Sí, sí, no, me acuerdo. No, no me lo he entendido. Es muy fácil. Me gustaría que no te haya esperado. Y si no habrá su vida, no se agarrará. ¿Por qué no me hubiera? ¿Por qué no me hubiera? Porque no me hubiera. ¿Por qué me hubiera? ¿Por qué no me hubiera. ¿Por qué no me hubiera. ¿Por qué no me hubiera? ¿Por qué no me hubiera. ¡Epi, tenniarlas! ¡Ah, ¡depi, tenniarlas! ¿Tienes , pey tontas ? ¡Malien después de salir, no sabías ni que estaba ahí. ¿Qué te dice, yo? ¡Vamos! 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 Que estados está salvast win number! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo de aprender y que nos hacía. ¡Vamos en cuenta, todo es que está ahí, tuvimos! ¡Vamos, vamos a tener pocos. ¡Vamos, vamos a tener que tenerlo! ¡Vamos, vamos a tener un gran odo de la segunda edición! ¡Vamos, vamos! Y si es una casa Pensando que dependamos de nuestra casa Tenemos una casa Pero no puedo pensar No puedo pensar en la espacar Si me puedo pensar que hayan arriba Y que harían todas las que me Si, ¿qué hice ahora? ¿Qué hay nada? ¿Qué es eso? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Bien, salió ¿Si? Bien, yo soy yo ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Lo que se salió Lo que salió a la Estela ¿Qué salió? ¿ Se acuerda si? Ven a la estén ¿Qué salió? ¿Qué quieres? ¿Nas buscamos? ¿Nas buscamos? ¿Nas buscamos? ¿Estamos preparados para hacer un banyo? ¿No? ¿Estas, amigas, amigas? Mamá, ¿qué es esto? ¿Dos he apathado? ¡Ásperta ahora! ¡Ah, sé! Pueden de hacerlo de eso, no debería de hacerlo. ¡Pato! ¡Esta será! ¡Cita! ¡Es lo que voy a la finalidad! ¡Apópsie! 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 ¡Y por qué vamos! ¡Qué haremos! ¡¿Cómo ves el papá? ¡Mamorón, se padezco! ¡Este es mi visita! ¡Este señoría! ¡Esta se me haganza! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Otra vez! ¡Esto es! 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 Pero el papá no debe saber dónde vas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Bien, mi amor! ¡Suscríbete! Todo va a pasar. ¡Va a ver! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Epofásisas, no emfanistís, eh! ¡Tantas veces te he pido el teléfono! ¡Y no te me apanasteis! ¿Qué es esto, que tal vez más? ¿Las un saludo? ¿Ocho, re, típa, te íbastas, pésame? ¡Hemos, si hubo y exidióxas, ha hecho, pese la plena de la plena, que es mañana va a ser la mayor parte que hay que ocurre. ¿Po, re, pote? ¡Eso, re, pote! ¡Eso, le digo! La información es solo yo. Y ahora tú sabes que tú sabes. Solo yo y tú sabes la información. No quiero que alguien nos salga. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Celido. Cuí auxí mal, está toda la la parda. Te espero que tienes tiempo de ir a hermendaría. ¿Próceso, Giac? ¿Apúr, ti lo digo? ¿Crémonos los dedos a nuestro coche? ¿Y? No, 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 me voy a dejar aquí. Sí, 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 sí. Me voy a seguir aquí. ¡Qué te da, ahí! Y me voy a dejar. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.